¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Me han escuchado? ¡Hola! Pepito Ron sorprendió en las instalaciones del Terminal Terrestre Reina del Cisne. Mediante el Teatro de Mimos y Títeres, con sus manos creativas les dio vida a los personajes de la obra y entre baile y gestos llamó la atención de los espectadores. Teatro de Mimos y Títeres, hemos venido a participar a este festival que llena de magia y de alegría todo loja. Nos sentimos muy honrados en poder venir acá. El trabajo que hacemos es un mixto, digamos una fusión de las técnicas del mimo, el títeres y el clown y se llama Maki Jugando. Este talentoso artista peruano hizo bailar a Divertino, el títeres de papel de Pepito Ron. Se llama Maki Jugando porque toda la obra me la paso jugando con mis manos. Soy un clown que juega todo el tiempo con las manos y la técnica de títeres que voy a presentar son dos técnicas diferentes. Una es que le llamamos animación a la vista o animación directa y la otra es títere corporal. Se llama títere corporal porque es un títere que está hecho con una parte de mi cuerpo. Otro de los divertidos personajes fue el que destacó bailando canciones de Michael Jackson. Los observadores de la función agradecen la oportunidad de disfrutar de estas obras en espacios públicos. He estado participando, he estado grabando, me llevo muy buenas ideas, muy buenos videos. Soy del área de cultura del gobierno provincial de Sucumbíos y estoy encantado de estar aquí en Loja. Y me gusta porque se están haciendo los eventos en muchos lugares diferentes para mucho público, niños, grandes, adultos. Es algo genial que nunca ha hecho ningún alcalde, pero está súper chévere. Igual en el centro está chévere, bonito. Está súper lo mejor. Pepito Ron continuará brindando funciones en los lugares abiertos de Loja durante el segundo Festival Internacional de las Artes Vivas. ¡Gracias!